Ahorro, facilidad, comodidad y salud. Conceptos positivos que la tecnología puede hacer posible. Esta semana les presentaremos CIVIT, el centro de ingeniería biomédica abre sus puertas en Cartagena. La nueva herramienta Worldwide Telescope con la que podremos ver el espacio desde casa. En nuestro reportaje visitaremos Comar, la primera empresa española fabricante de vehículos eléctricos para circular por las vías públicas. Y nos despediremos haciendo un recorrido por la historia de los carruajes en el Museo Zamar de Cartagena. Producción artesanal industrial de aparatos que pueden cambiar el mundo. Lo vemos en breves instantes. ¡Suscríbete al canal! Un conjunto de pequeñas cosas puede dar luz a grandes inventos tecnológicos. Bienvenidos a Infotec. Cosas que hace años nadie podría imaginar que serían posibles. Aquí veremos que lo son. ¿Y si pudiéramos ver la Tierra como la ven los astronautas desde el espacio? Ahora con un clic del ratón podremos flotar en el universo desde nuestro propio ordenador. Gracias a la herramienta gratuita Worldwide Telescope desarrollada por Microsoft Research podremos explorar con detalle las estrellas, los sistemas solares o los distintos planetas. Esta aplicación informática permite al usuario acercar o alejar galaxias situadas a una distancia de miles de años luz. Además de la perfecta visualización de sistemas solares lejanos y espacios que rara vez hemos visualizado de forma clara. Las imágenes han sido recopiladas por Microsoft a partir de las captadas por el telescopio espacial Hubble y de otros 10 grandes telescopios repartidos por el mundo. Aunque también incorpora datos procedentes de la NASA o del estudio Sloan del cielo digital, más conocido como Proyecto del Genoma Cósmico, que intenta captar imágenes ópticas detalladas de más de la cuarta parte del cielo nocturno. El telescopio virtual permite al internauta realizar viajes guiados por el universo, conducidos por astrónomos de reconocido prestigio. Pero también los usuarios tienen a su alcance la posibilidad de planificar nuevas rutas por el universo, viajes que una vez realizados pueden ser compartidos con el resto de usuarios. Pero Worldwide Telescope no es la única herramienta capaz de permitirnos desplazarnos por el universo. Google, rival de Microsoft, lanzó el pasado año Sky, un complemento de Google Earth con el que el usuario puede acceder a millones de imágenes del espacio sin necesidad de instalar ninguna aplicación. El telescopio virtual ideado por Microsoft espera poder despertar el interés de los niños por el espacio, un interés que en un futuro podría acabar en un mayor número de estudiantes en carreras universitarias de ciencias e ingeniería. Para utilizar esta aplicación, hasta el momento tan solo disponible para Windows, los usuarios pueden descargar el programa en la página web www.worldwighttelescope.org. Worldwide Telescope, una nueva forma de ver el espacio desde casa y en el momento en que uno desee. Este es el nuevo Centro de Investigación de Ingeniería Biomédica de Cartagena, el CIVID, unas instalaciones emplazadas en el Hospital de la Caridad cuyas investigaciones harán la vida más fácil a los discapacitados. Un centro cuyo funcionamiento quedará bajo la dirección del Grupo de Investigación de Electrónica Industrial y Médica de la Universidad Politécnica de Cartagena y con el que ASTUS, la Asociación Tutelar del Minus Válido, colaborará en la definición y evaluación de las líneas de investigación a desarrollar. El centro, inaugurado por el presidente de la Comunidad Autónoma el pasado 21 de mayo, incorpora en sus instalaciones algunos de los sistemas tecnológicos más punteros de Europa. El CIVID dispone de un interface cerebro-computadora, el segundo existente en España, que hace posible el manejo de un ordenador por un discapacitado mediante el solo empleo de señales cerebrales. Este sistema, junto con la mayor jaula de Faraday existente en la Comunidad Autónoma, permitirá realizar investigaciones en el manejo de prótesis, utilizando solo el pensamiento y la detección de señales bioeléctricas. Pues el primer avance es que no se trata de un centro solamente de ayudas técnicas, sino que también es de ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica lo que hace es obtener información de todas las señales bioeléctricas que puede producir, entre otras cosas, que puede producir una persona. Con lo cual, por ejemplo, se puede determinar la presencia o no de una futura disfuncionalidad antes que se produzca. Un ejemplo clásico, nosotros estamos trabajando en ello, hemos hecho varias aportaciones, es la detección en el Parkinson. Antes de que una persona lo manifieste, se puede saber si tiene unos inicios de una evolución fisiológica que le va a conducir a ello. El CIVIT tiene una superficie de 1.100 metros cuadrados, en cuyo acondicionamiento se han invertido unos 500.000 euros, procedentes de fondos europeos FEDER, que fueron complementados con otros 115.000 euros directamente aportados por la comunidad autónoma. Acoge cinco laboratorios de investigación y desarrollo especializados en software accesible, evaluación y diseño, rehabilitación, ayudas tecnológicas y autonomía, bioseñales y biofeedback e integración laboral. Durante su inauguración, el presidente de la comunidad autónoma destacó la importancia que para la sociedad morciana representaba la puesta en marcha de dicho centro. Siempre produce enorme satisfacción ser pioneros en algo que signifique aportación positiva al resto de la sociedad. Pero si además se trata de un centro como este, de investigación en definitiva, cuya repercusión no es otra que el discapacitado y además las asociaciones que están trabajando en favor del discapacitado, pues comprenderá que la satisfacción se multiplica por mucho. Este es un centro pionero en España, así es, es un centro en donde se han puesto todos los empeños, todo el rigor científico, pero fundamentalmente el compromiso con la sociedad en general, el compromiso ilusionado con el discapacitado en particular. Y esto pues nos enerviece y nos llena de satisfacción. Una de las propuestas más novedosas del CIVIT es la de conseguir que cualquier novedad técnica que surja de sus unidades de investigación pueda llegar al mercado y a las distintas asociaciones a un precio asequible. En estas líneas de investigación también se incluye el diseño y la adaptación de aparatos para el hogar, además de una especial focalización hacia el teletrabajo para discapacitados y tercera edad. Para todo esto se construirá, en una segunda fase del proyecto, un centro especial de empleo asociado, cuyas instalaciones ya se encuentran preparadas para albergarlo. En él, la plantilla estará formada al menos con un 70% de trabajadores discapacitados, quienes fabricarán los propios productos en resultado del trabajo de los investigadores. Ya tenemos una asociación muy fuerte, muy querida en Cartagena y una Politécnica. Y decimos investigar. Y lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero lo hemos hecho mal. Hemos hecho, por ejemplo, un emulador de ratón, un emulador de teclado. Esto quiere decir que aquella persona que no tiene movimiento fino, que no puede hablar, o que tiene parálisis cerebral, bueno, pues se adapta para que pueda entrar en el ordenador. Pero solamente la ha usado Julio Isabel María, María Dolores de Actos Cartagena. Y eso nos hemos dado cuenta. Que lo que debemos de hacer es producirlo, producirlo a unos precios asequibles, y ponerlo a disposición de la comunidad del movimiento asociativo, para que sean otros muchos los usuarios. Los trabajos de ayudas técnicas a discapacitados, que a mediados de los 80 comenzaron en la entonces Escuela Universitaria Politécnica de Cartagena, dependiente de la Universidad de Murcia, han ido evolucionando en el transcurso de estos años, hasta llegar a convertir en realidad el sueño del profesor Rocadorda. El Centro de Investigación de Ingeniería Biomédica de Cartagena contribuirá a mejorar la calidad de vida de los discapacitados, y quién sabe, si de cualquiera de nosotros el día de mañana. Una empresa que comenzó diseñando y creando vehículos deportivos, ahora se ha convertido en la primera empresa española que fabrica vehículos eléctricos capaces de circular por nuestras carreteras. En medio de la huerta murciana, en San José de la Vega, un joven emprendedor, José Antonio Martínez, con el único apoyo de su familia, creaba en octubre de 1999 Automur Comarz SL. Una empresa cuya finalidad era el diseño y la creación de automóviles deportivos originales y exclusivos. En octubre del año 2000, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Madrid le homologaba sus primeros prototipos, convirtiéndose así en la primera empresa española fabricante de un vehículo capaz de circular por nuestra red de carreteras. En febrero de 2001, Comarz comenzaba a colaborar con la Universidad de Murcia en el proyecto de investigación MIMICS que pretendía el desarrollo de un automóvil inteligente. Prototipo que, aprovechando viajes institucionales a Murcia, quiso ser conocido tanto por su Alteza Real, el Príncipe Felipe, como por el entonces Ministro de Fomento. Situaciones que facilitaron que la empresa comenzara a ser conocida a nivel nacional. Pero la colaboración con la Universidad de Murcia supuso mucho más. Si bien el prototipo MIMICS empleaba un motor comercial Ford de gasolina, la necesidad de instalar en el vehículo sistemas de control automático llevaron a la empresa a desarrollar un acelerador eléctrico, una dirección asistida eléctricamente y una caja de cambios automática. Sin entonces saberlo, Comarz acababa así de comenzar a dar sus primeros pasos hacia lo que sería su fabricación del futuro, automóviles eléctricos. Pero para ello aún tendrían que transcurrir algunos años más, pasando casi por la desaparición de la propia empresa. Tras la fabricación de su primer vehículo, el Comarz S1, esta empresa haría una incursión en coches de carrera de rally, lo que daría lugar a este vehículo que llegaría a correr la prestigiosa carrera Paris-Dakar, pilotado por el murciano Antonio Ramos. Pero el definitivo lanzamiento internacional de la empresa se produciría a finales de septiembre de 2002, cuando, en el Salón Internacional del Automóvil de París, esta empresa, compartiendo pabellón con empresas como Daewoo, Suzuki, Yuda y Kia, presentaba el modelo X-Taini. Un modelo que, al incorporar techo, puertas, maletero, calefacción y aire acondicionado, junto a un acabado de lujo en cuero, suponía para la empresa un salto desde la fabricación de vehículos playeros a la de utilitarios exclusivos de uso diario, con un coste al alcance de casi cualquier bolsillo. Durante su exhibición en el Salón de París, Comart formalizó acuerdos de ventas para su fabricación y distribución en países tales como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania o los Emiratos Árabes. Pero a su regreso a Murcia, la realidad sería bien distinta. En una nave alquilada con tan solo 10 empleados y ante la ausencia de apoyos institucionales y financieros con los que desarrollar la empresa, Comart se vería abocada a finales de 2003 a tener que buscar inversionistas extranjeros, quienes franquiciarían su fabricación fuera de España, perdiendo la región de Murcia la oportunidad que tuvo a su alcance de contar con una planta de fabricación de automóviles. Situación que, lejos de desanimar a su propietario, le llevaría a plantearse un nuevo reto empresarial. La constitución de Comart Ingeniering, una empresa específicamente destinada al diseño, ingeniería y desarrollo de nuevos modelos de vehículos eléctricamente propulsados con una variada gama de aplicaciones posibles. Cinco años de trabajos y gestiones empresariales acabaron materializándose en estas instalaciones industriales ubicadas en Beniaján, propiedad de Comart Ingeniering, en donde se ubican las actividades de diseño, control de calidad, ensamblado, venta y distribución de automóviles eléctricos. La elaboración de aquellos elementos del vehículo no comerciales, como por ejemplo el chasis o las piezas de carrocería, no se producen aquí. Dos fábricas, localizadas en China, se encargan de su realización bajo el diseño y la supervisión de los técnicos de Comart. Elementos que, posteriormente, son enviados por transporte marítimo en contenedores hasta la planta de Beniaján, donde se realiza el ensamblaje de los vehículos. Pero todo comienza aquí. Es el departamento de diseño de vehículos. En él se realizan los primeros esbozos en los que, sobre papel, se plasman las ideas de los dibujantes sobre nuevos modelos de vehículos. Esbozos que, no por ello, se realizan sin tener en consideración hasta los más mínimos detalles. No solo se trata de crear nuevos vehículos, sino de ir incorporando mejoras o personalizaciones a los ya desarrollados al objeto de adaptarlos a las necesidades de cada cliente. Una vez que estos bocetos se resultan aprobados, se procede con la utilización de herramientas informáticas de diseño tridimensional a la creación del modelo computerizado. Modelados que permiten la construcción del vehículo pieza a pieza y su ensamblaje, como si se tratase de uno real con la posibilidad de verificar la existencia de interferencias entre las diferentes partes antes de su construcción material. Después de esta fase de diseño, se pasaría a la construcción de una maqueta a escala de la carrocería. Para ello, se emplea esta fresadora tridimensional de control numérico desde ordenador que, a partir de estas planchas o bloques de poliuretano, conforma los diversos elementos que componen el vehículo. Una fresadora que también se emplea para la construcción de los moldes necesarios para fabricar elementos tales como la capota superior del vehículo construida en fibra de carbono. Pero la parte más sensible de un vehículo es su chasis, una estructura que debe soportar el peso y anclaje de todos los elementos del vehículo y a sus ocupantes. Para ello, esta parte debe disponer de un diseño que, en caso de accidente, tenga las mínimas deformaciones para garantizar la seguridad del conductor. Nueve años de experiencia en el diseño de chasis tubulares de acero y aluminio constituyen uno de los principales avales de Comarth, como así lo vienen atestiguando las pruebas de homologación que sus vehículos vienen superando en el INTA. Este es Cross Rider, el primer vehículo eléctrico todoterreno de fabricación española que cuenta con homologación para circular por vías públicas y que, por su condición de cuadriciclo, tiene su velocidad máxima limitada a 45 kilómetros por hora. Un vehículo que se impulsa gracias a la energía eléctrica almacenada en esas ocho baterías de plomo ácido suministradas por la compañía californiana líder mundial en baterías para automóviles eléctricos y que permiten garantizar 80 kilómetros de autonomía sin necesidad de recarga. Baterías que, usando este cargador, pueden ser recargadas en ocho horas en cualquier enchufe doméstico de 220 voltios. Un dato a tener en consideración. El coste de la energía eléctrica empleada en la recarga de las baterías hace que el consumo de Cross Rider sea inferior a 1 euro a los 100 kilómetros, unas 15 veces inferior al coste de un vehículo de gasolina, ya que, en ellos, además del coste en combustible, hay que tener en cuenta el consumo de aceite, líquido refrigerante, filtros no requeridos en un vehículo eléctrico. Sobre el chasis se incorpora el sistema de tracción, un motor eléctrico y el sistema mecánico de transmisión encargado de transferir el movimiento del eje del motor hasta las ruedas traseras del vehículo. Un sistema que está dotado con una suspensión independiente, desarrollo propio de Comarth, en la que, al no existir unión rígida entre las dos ruedas a través de un eje, confiere una gran confortabilidad a los pasajeros tratándose de un todoterreno. Un sistema de control electrónico fabricado por la principal compañía norteamericana especialista en esta técnica se encarga de la gestión energética del vehículo. Un coche de sencilla conducción que tan solo tiene dos pedales, uno para aceleración y otro para freno, así como un interruptor mediante el cual se selecciona el sentido de funcionamiento del vehículo, hacia adelante o hacia atrás y que también incorpora intermitentes, luces delanteras y traseras y un freno de mano. Sobre el chasis se instalan los asientos, los neumáticos, la carrocería, el capó, los cristales y el techo. Algunas de las piezas, como el capó, se suministran sin mecanizar, así, por ejemplo, este modelo precisa que se realicen los orificios sobre los que posteriormente se ubicarán los soportes y los faros delanteros. Un vehículo que una vez montado deberá superar unos estrictos controles de calidad y seguridad a los que será sometido por parte de los ingenieros del Departamento de Control de Calidad, quienes también se encargan de evaluar la calidad de los productos procedentes de las plantas de China. Elementos que, si bien inicialmente eran piezas aisladas que procedían a ensamblarse en la planta de Benia Ham, en la actualidad lo que se recibe es el chasis montado con gran parte de los elementos ya instalados, pues el incremento en los costes de transporte compensa el coste que supondría la mano de obra de su montaje en España. Comarth ha desarrollado una variada gama de personalizaciones de este modelo para aplicaciones específicas de vigilancia forestal, policía local, campos de golf, empresas de turismo local, servicios de asistencia en playas, conservación de espacios naturales, repartos de baquetería, vehículos libres de emisiones de gases y contaminación acústica al entorno. Variada gama que el próximo mes de octubre se complementará con la presentación en el Salón del Automóvil de París de un nuevo modelo de vehículo eléctrico urbano de tres plazas que irrumpirá como una alternativa competitiva a nuestros actuales utilitarios, un modelo que en el momento actual también está en fase de desarrollo en su versión de cuatro plazas. Una empresa en cuyo departamento de investigación y desarrollo van más allá. Ya están pensando en el desarrollo de vehículos eléctricos propulsados por la energía generada con pilas de combustible en lugar de la energía suministrada por baterías. Comarth Engineering, la primera empresa española fabricante de un vehículo eléctrico homologado para circular por vías públicas. Una empresa murciana en clara expansión que cuenta ya con distribuidores en las principales provincias españolas así como en Francia, Estados Unidos, Asia y Sudáfrica. Nuestros antepasados utilizaban como medio de transporte el carruaje. En el Museo El Zamar del Algar de Cartagena existe una gran colección de piezas que abarcan desde el siglo XVII hasta nuestros días. Con este recorrido por la historia nos despedimos hasta la próxima semana. Bugui americano, Berlina, Coupé, Landú, Omnibus, nombres de carruajes que datan desde 1800 hasta la actualidad. El Museo Zamar de El Algar en Cartagena hace un recorrido histórico a través del mundo del carruaje con piezas de gran valor histórico que abarcan desde el siglo XVII hasta nuestros días. 4.000 metros cuadrados llenos de carruajes en perfecto estado de conservación y totalmente restaurados. Manos artesanas han de reparar la madera estropeada, las ruedas, los tapizados y otros detalles en mal estado devolviéndoles el esplendor de su pasado. El carruaje, un vehículo tirado por caballos, fue uno de los medios de transporte más empleados por nuestros antepasados. En Zamar podemos ver carruajes para pasear como el modelo Tilbury o el Omnibus, percusor de los autobuses actuales. Carruajes de lujo como el Faetón, el Bugui americano, el Duque o el Gran Carretela. Este último igual al utilizado por su Alteza Real la Infanta Elena el día de su boda en Sevilla. O carruajes deportivos de caza, carros de campo y trabajo como el Gran Brick. Todos ellos de finales de 1800 y principios de 1900 procedentes de países como Alemania, Francia, Inglaterra, Hungría y otros lugares europeos. La parte fundamental de un carruaje son los hierros que lo sustentan realizados a la forja. Sobre ellos se levanta el resto del carruaje. En la parte delantera se encuentra el pescante que es donde va el cochero iluminado por las farolas de carburo o de vela situadas a ambos lados del carruaje. Los pasajeros van alojados en la caja donde justo detrás se encuentra el pulpitillo de emplazamiento destinado a la ubicación de los lacayos. Y cerrando el carruaje en su parte superior encontramos la capota. Algunos carruajes serán completamente cerrados como este y otros abiertos. Pero quienes son imprescindibles en un carruaje son los caballos que cumplen el papel fundamental de tirar de ellos. Dependiendo del tipo de carruaje hasta 12 caballos pueden precisar para ser enganchados eso sí mediante sus correas y guarniciones oportunas. En el museo también podemos ver distintos modelos de guarniciones la inglesa la calesera que es la típica andaluza y la húngara. Esta fascinante colección de carruajes que representa un recorrido por la historia de varios siglos en diferentes países se encuentra en el museo Zamar de El Algar en Cartagena. Si tienen oportunidad no dejen de visitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!